La reunión, se dice que en el cielo ya se volvó la rumba Que se formó, se formó, se dice que en el cielo ya se volvó la rumba Paseándose por el cielo, lo citó aquella mañana A Pedro mandó a buscar, la lista de los expertos La reunión, se dice que en el cielo ya se volvó la rumba Pero se mira, se formó, se dice que en el cielo ya se volvó la rumba Se oyó beso con una voz, de la gente que venía Y ven y moré, decía, oye chico, pero el plazo de color La reunión, se dice que en el cielo ya se volvó la rumba Se dice que en el cielo ya se volvó la rumba Tranquilo y gritó, cachita, y el tornado lo apoyó Cuando llegó Tito Puente, con su bimbal se botó Calma Tito, dijo Dios, que lleváles esa luz Y apareció de la nada la anelita Celia Cruz ¡Azúcar! ¡Azúcar! Se formó la Rupa Namá, oye que rumba se ha formado Se formó la Rupa Namá, hasta me tomen con moza y yo pa' la goza, mamá Se formó la Rupa Namá, el sonero y ma' el Rivera Se formó la Rupa Namá, oye el lital de Iga dijo que a la bahía no volvía Se formó la Rupa Namá, y llegó Pide el conde Se formó la Rupa Namá, con su candalina el sonero improvisó Se formó, se formó la Rupa Namá, por los montañas al Señor Pide el curé y ven y more Se formó la Rupa Namá, y nos recordaremos A los grandes soneros, y nos recordaremos Y esta es la esencia, que nos dejaron los grandes soneros Se formó la Rupa Namá, que es lo que pasa allá en el cielo Se formó la Rupa Namá, se ha formado una rumba de grandes soneros Se formó la Rupa Namá, hasta la guarachera grita a su hogar Se formó la Rupa Namá, para que escuchen ya en el cielo los salseros La Rupa Namá, el corralo, el tal de siempre lloraba Se formó la Rupa Namá, y con su bolsa todito del estaba Se formó la Rupa Namá, cantante de cantantes, ese era el Se formó la Rupa Namá, el cante mi gente Se formó la Rupa Namá, que rumba caballero Se formó la Rupa Namá, que rumba fueron los pioneros Que rumba, que rumba, que rumba, que rumba, que rumba Que rumba de soneros Que rumba fueron los pioneros Oye Flaky Ruiz, con su rueda llegó Que rumba fueron los pioneros Porque hoy su como todo el mundo lo bailó Que rumba fueron los pioneros Cuando yo me muera, esa rumba me voy yo Suena la baila caballero Suena, suena Suena Rosas, Tingo Puente Tingo Puente el primero Y esta va Para los grandes soneros En el cielo Nos recordaremos Rosas A los grandes soneros Rosas Nos recordaremos Gracias por dejarnos ese swing Ese sabor Nos recordaremos A los grandes soneros Nos recordaremos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!